Bueno, hasta ahorita y por las condiciones que veníamos arrastrando de la sequía, la verdad es que el agua que ha caído, la mayor parte ha permeado, no han sido muchos los escurrimientos todavía, decíamos que en el tema de las presas mantenemos el nivel todavía alrededor del 40%, este sí ha habido algunas situaciones, pero bueno, pues no han rebasado la capacidad de las propias autoridades municipales y sin embargo, bueno, hemos hecho algún respaldo y tienen que ver sobre todo con temas, este con la saturación de la basura que tapa las alcantarillas, esto hace que los niveles del agua suban sobre la calle y pues bueno, en algunos casos se puede introducir al interior de los domicilios, sobre todo con el paso de los vehículos, algunos vehículos atascados y lamentablemente sí, pues el crecimiento de algunos arroyos que sí este ha sido temporal, pero que también han generado problemas, el caso de, por supuesto, de los caídos también en las carreteras, los caídos de rocas también, que pues también generan riesgos importantes y ya en el caso de Sinaloa, lamentablemente la pérdida de la vida de una persona y bueno, pues han sido parte de lo que se ha dado ahorita producto del tema de las lluvias, pero en lo general yo creo que el saldo ha sido positivo. Yo creo que en donde hemos tenido lluvias más copiosas, Guadalupe, Victoria, en Canatlán, este Nombre de Dios, Nuevo Ideal, este han sido los municipios en donde pues se ha presentado un poquito más de dificultad en este tema, pero reitero, ha sido, se ha podido atender.